Hola que tal, bienvenidos a Marcas de Cerveza. Hoy estamos aquí para hablar de una cerveza llamada Imperial Red Ipa. Si quieres conocer un poco más sobre el fabricante Arriaca, te dejamos un link acá abajo en la descripción. En cuanto a formato de presentación de esta cerveza, contamos con este formato de lata de 33 centilitros únicamente. La Arriaca Imperial Red Ipa es una cerveza del tipo Ale de fermentación alta con un potente carácter maltoso que se complementa con el aroma y el sabor a lúpulo. Destacamos su color rojo cobrizo. Es una cerveza del tipo Ale de 8,2 grados de alcohol. Arriaca recomienda consumir esta cerveza entre los 6 y los 7 grados centígrados. Su vaso recomendado es la pinta Shaker, la pinta americana Shaker, pero en este caso la vamos a presentar en la copita de Arriaca. Vamos a intentar de abrirla como es una lata, con muchísimo cuidado siempre. Vale, perfecto, no tenemos nada de espuma. Recordemos que es muy interesante el formato como viene en las cervezas Arriaca de lata con la tapita aquí. Me gusta muchísimo, la verdad. Vamos a colocarla en la copa con mucho cuidado. Qué color tan bonito la espuma. Creo que de color de esa cerveza aún no lo asimilo. Está perfecta, la verdad. El color de la cerveza, aunque deja pasar un poco luz, es lo suficientemente turbia para que no veas a través de ella y lo suficientemente clara, digamos, para que te veas el color rojo de la cerveza, en verdad. Mucha gente se queja porque la cerveza la llaman red o cerveza roja y no suelen tener este color. En este caso, lo notamos 100%, el color rojo de esta cerveza es brillante, es cobrizo. Es un color que se ve, o sea, se ve, transmite lo que el nombre de la cerveza lo dice, la Imperial Red Ipa. Características de esta cerveza suelen ser sabores muy fuertes, con la alta cantidad de grados de alcohol. La cantidad de grados de alcohol de este tipo de cerveza es bastante alta, la verdad. En aroma encontramos un tanto de olores a lúpulo, aunque no tan marcados como en algunas otras cervezas que ya hemos visto de Arriaca, como la Session, son aromas un poquitito más suaves. De todas maneras, el aroma a lúpulo está y el carácter que le da es impresionante. De sabor a ver qué tal está. Vale, al ser cervezas que tienen bastante grado de alcohol, no deja de aparecer allí el carácter del alcohol en la boca y además no son cervezas de trago muy profundos. Está bastante conseguido la carbonatación porque no es muy intensa, no es una cerveza que te llena la boca de carbonatación y eso en este tipo de cervezas es importante. El cuerpo es medio, la verdad tampoco es invasivo. El sabor amargo de esta cerveza seca bastante la boca, aunque el dulzor de la malta, que por eso el color rojo, el dulzor hace pasar ese sabor lo antes posible. La verdad está muy conseguido en cuanto a sabor, ese dulzor de las maltas ayuda el amargor de este tipo de cerveza. De verdad que se las recomiendo mucho a las personas que son amantes de la familia de cerveza de IPA, por ejemplo, este Imperial Red IPA que es una ramificación de las cervezas Indian Pale Ale, está muy conseguida, un poco un carácter más fuerte, ayuda muchísimo a las personas que no les gusta el amargor a calmar ese sabor amargo ya que la malta que usan es bastante dulce, pero no deja de tener todos los carácteres de una Indian Pale Ale con todas las letras. Como maridaje, Arriaca recomienda esta cerveza reposada para disfrutar sola o tomar acompañada de comidas agridulces, un tipo de comida un tanto peculiar. En cuanto a la Arriaca Imperial Red IPA, ha obtenido premios como el World Beer Award 2017 en Londres y la medalla de plata en Barcelona Beer Challenge en el 2018. La verdad que la cerveza está muy rica, es una cerveza para beber poco a poco, de tragos muy cortos y desde aquí, desde Marcas de Cerveza, se las recomiendo. Pruébenla y nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Salud. Salud.